Perros y gatos. Es una de las rivalidades más famosas de la historia. A menudo se enfrentan por sus preferencias, pero cuando la niña es raptada por unos ladrones, una insólita pareja de perros y gatos aparece para salvarla. La historia ocurrió hace varios años en una pequeña y remota aldea situada en un denso bosque. Sara, de 16 años, creció en este pueblo. Su madre y su abuela la cuidaban y querían mucho. La niña vive con su madre, su abuela y un gato. El gato se llama Amor. El gato pelirrojo vive con la familia desde la infancia. La abuela de Sara encontró a Amor acurrucado bajo el toldo de una pequeña tienda, intentando refugiarse de la lluvia cuando era un gatito. Le dio pena y decidió llevárselo a casa. Desde entonces, el gatito ha protegido el hogar mejor que cualquier perro guardián. Amor pesaba unos 18 kilos, y ya no era el gatito que era cuando lo trajeron a casa por primera vez. Amor es grande y tiene un aspecto muy intimidante. Ella mantendrá la casa limpia y ordenada, guardando todo lo que no pertenece alrededor de la casa, y constantemente atrapará ratones. Una de las actividades favoritas de Amor es ir al bosque. Nadie sabía qué hacía allí, pero la abuela de Sara sospechaba a menudo que estaba cazando porque siempre volvía a casa con aspecto de estar bien alimentado y de muy buen humor. Todos los veranos la madre de Sara se marcha a trabajar durante una semana, dejando a Sara con su abuela y sus gatos. A Sara le encanta este tiempo, ya que puede jugar con Amor todo lo que quiera, y el gato parece disfrutar pasando tiempo con la niña. Un verano, Sara estaba ayudando a su abuela a cocinar en la cocina cuando entró Amor, seguida de un perrito gris. Sara se volvió hacia su abuela, preguntándole cuándo había tenido un perro, pero su abuela le contestó que no. La abuela vio al cachorro vagando por el linde del bosque y dijo que debía de haberse armado de valor para entrar finalmente en casa. Resultó que un día Amor corrió al bosque como de costumbre, solo que esta vez, cuando volvió, tenía algo gris en la boca. Al principio la abuela no le dio importancia porque los gatitos solían traer presas a casa, pero cuando el gato soltó la bola de pelo, la abuela se sorprendió al comprobar que aún estaba viva, y resultó ser un cachorro. Al principio, al ver a la mujer, el cachorro corrió, asustado, hasta la linde del bosque. Pero ahora la anciana lo miró más de cerca y lo reconoció de un vistazo como un cachorro de lobo. Muchas preguntas pasaron por la mente de la abuela. ¿De dónde ha salido este lobetno? ¿Dónde está su madre? ¿Y por qué lo había traído Amor a casa? Por desgracia, el gato no pudo darle ninguna respuesta y se limitó a sentarse feliz junto a su nuevo amigo. Sara está extasiada porque ahora tiene una nueva mascota con la que jugar. Al principio su abuela dudaba si dejar que la niña se acercara al lobo, pero pronto se dio cuenta de que, a pesar de la bestia, el cachorro era muy simpático. Amor es muy tierno con los lobos, lo que no es habitual en los gatos, ya que normalmente intenta ahuyentar a cualquier otro animal. Pero ahora su amor lame suavemente el pelaje del cachorro, le deja lamer leche de su cuenco e incluso le da a su presa. Los dos animales incluso han dormido juntos, acurrucados en la misma cama, como si Amor hubiera decidido que quería ser la nueva madre del cachorro. Mientras tanto, la madre de Sara ha encontrado una nueva casa donde vivir y ha decidido llevarla allí al final del verano. Le dice a Sara que puede pasar el resto del verano con su abuela porque la madre de Sara tiene una casa lista para que ella viva allí. Aunque Sara estaba triste por estar lejos de su abuela, también estaba muy contenta de poder pasar más tiempo con los cachorros. El día que se marchaba a su nuevo hogar, la abuela de Sara le dijo que la niña podía volver dentro de un mes, momento en el que irían al bosque a recoger setas y pasarían juntas un feliz fin de semana. Cuando Sara se marchó, el lobo y el gato la persiguieron. Al ver esta escena, la abuela no pudo evitar derramar lágrimas. Pasó rápidamente un mes y llegó el momento de que Sara volviera a casa de su abuela. Pero justo cuando estaba a punto de irse, se enteró de que el autobús que cogía habitualmente no podría llevarla hasta casa de su abuela esta vez. A Sara no le quedó más remedio que volver a casa andando. Recogió su mochila y empezó a caminar por la carretera. Por suerte hacía un día precioso con un sol radiante, así que el paseo de dos horas sería una experiencia muy agradable. Sara admiraba la belleza del bosque que la rodeaba mientras caminaba. Nunca se había tomado la molestia de observarlo detenidamente, pero le gustaba lo que veía. En ese momento vio un arbusto de aspecto inusual a un lado del camino. La curiosidad la llevó a echar un vistazo. En ese momento un coche pasó a toda velocidad por el lado de la carretera por el que caminaba Sara. Si hubiera seguido andando, la habrían atropellado. Gracias al destino no iba por allí. Sara se dio cuenta entonces de que el coche se había detenido de repente y retrocedía en su dirección. Al principio la niña pensó que podría ser alguien del pueblo que quería llevarla, pero cuando el coche se acercó, se encontró con dos hombres extraños dentro. Nunca los había visto en el pueblo. Sabía que estaba en una mala situación, y por su propia seguridad Sara decidió intentar negociar con esas dos personas. Ambos parecían estar borrachos, así que podría funcionar. Por desgracia, las cosas no salen como ella pensaba. Sara fue arrastrada a la parte trasera del coche por uno de los hombres. Sara estaba tan asustada que todo su cuerpo se puso rígido y era incapaz de moverse. Los hombres condujeron a Sara durante kilómetros, sin parar hasta que encontraron un lugar tranquilo. En cuanto el coche se detuvo, sacaron a Sara del coche. Empezó a gritar, pero sabía que era inútil porque nadie podía oírla. Cuando uno de los hombres se acercó a ella, la joven le abofeteó y le hirió con las uñas. El hombre la apartó enfadado. Es una oportunidad para escapar. Sara recuperó rápidamente el equilibrio y empezó a huir. Fue entonces cuando oyó a uno de sus atacantes gritar de dolor detrás de ella. Sobresaltada, Sara se giró para ver qué ocurría, solo para descubrir que el cachorro de lobo al que había estado unida era ahora un lobo adulto y estaba mordiendo uno de los brazos del hombre. Al mismo tiempo, Amor sale del bosque y salta sobre la espalda del segundo hombre. El peso inesperado hace caer al hombre. El gato furioso empezó a arañarle y morderle la cara y el cuello. Sara estaba exultante. De alguna manera sus amigos oyeron sus gritos de auxilio y acudieron a rescatarla. Después de que la pareja luchara por quitarse al animal de encima, volviendo o corriendo al coche tan rápido como pudieron, pero este no arrancaba. Los dos atacantes estaban atrapados en el coche a menos que quisieran enfrentarse de nuevo a los furiosos lobos. Sara llamó inmediatamente a la policía para informarles de lo sucedido. Después de que se ocuparan de los dos hombres, la joven se fue a casa de su abuela, donde pasaron el fin de semana recogiendo setas con Amor y el lobo. Esta historia es increíble. Gracias por verlo. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle a me gusta y suscribirte. Déjame saber lo que piensas de esta historia en los comentarios de abajo. ¡Hasta la próxima!